así para no estar buenas están tan bonitas todavía pues así que se quitó solo que trae encima las cáscaras y todo nada de este lo recoge lo está componiendo también ay 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 dios mío señor no hombre ahí sí que cálmense yo sé que se enojan pues pero pero tomó ahí sí que la mujer el hombre llega hasta donde la mujer lo permite pues y la psicóloga lisa lo está tratando así de cara ya se dice sonríe con el otro así que ya mira algo algo rarito la lisa ya y la lisa está ya lo agarra para la cárcel no tiene sangre en la cara ya no es una rosa entonces pero que ahora salió de usted sí no siempre le da uno y siempre me ha recibido se lo hace recibir vaya entonces pero esa cosa lo trae es del lechero es igual que como pasó un caso por ahí con unos señorones de antes de que le llegaba el pescadero y el de la mujer el pescadero pelea bastante pescado la mujer y el marido y el marido llegaba el trabajo que pescado pescado el marido contento y que si no sabía cómo salía pueden del otro salía pues sí pues sí pues sí pues sí que que así al final que se separaron se quedan bien se quedan viendo los ojos se ríe y no pero o sea las cosas que él quiera decir que las diga él lo que pero como él también así dice como yo no la mando como su mamá así como vos lo haces y todavía querés estar aquí con la lisa vos esa si yo no no estoy haciendo nada a él tú ya querés seguir con ella o estás en duda ya pues ya no me ha hecho nada este es el que te da la culpa este es el que te da la culpa este es el que te da la culpa este es el que viene a molestar aquí si porque ella le da por donde también si le dijeran no él no se asomara por aquí ya y si con que ganas de tirar a esa rosa de ella también pues él pues te va a sentir gacha pero como dice las rosas no tienen la culpa porque él la voy a tirar porque viene de él pues todavía ha terminado pero si él no me ha hecho nada a mí también ay Dios mío miren como se arreglan ustedes un chá ahí sí que mejor vamos a seguir nosotros todavía porque ahí sí que que no 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 miro nada que algo serio pues porque le dicen a la lisa le dicen y nada y nada vos lo que querés ganarla ella o bueno ya que esa no tiene el valor suficiente lo que se está ganando es una buena veridad me regalo sobre ese el huevo y ya no me voy a dejar tampoco que él se lo se venga yo se le voy a dar la cara tampoco lo te vas a parar también lo me voy a defender también como como puedas aunque sea te prendes encima de él aunque sea hay que darle pues sí ahí sí que y que ya al final miren muchachas a dónde llegamos ya está problema ya y nosotros que queríamos ser tranquilo hombre tranquilo estábamos jugando hombre íbamos a ganar el reto y todo y para que llegue este momento de que venga él y todavía trae rosas y y la lisa todavía ahí está con sí hombre pero ni modo es ella la que la que sabe pues la que la que si ella dice que no y no pues sí vayas y punto y si quiere ya susurrosa ya nunca me van a buscar vayas el de pegas pata el patojo va a ver y el patojo va a ver y va a saber que 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 no le agarró formalidad y todo porque separen los ya ya estuvo ya ve que es lo que quería él pues vivo no hombre déjelo lo va a golpear para que quiere usted problemas por una mujer que se vaya de aquí de una vez eso es lo que quiere él no pero no así porque lo va a golpear a él y no dice que no se va a dejar él tampoco pero él no anima que voy bajan él y yo solo me voy a quedar parado de que me pegué tampoco pero ahí sí que la ranchilla está donde llegamos mucha eso que se vaya la chingada ya le dijimos ya y ya carnalito hombre así que yo le digo carnalito porque es güiro pues es pequeño pues así que 17 añitos pues 16 creo que tiene por 17 más todo eso también ya mejor vayas y miren lo que es el golpeado para su casa no pero no se golpearon solo se no se van a golpear más y no es lo que no queremos nosotros que se den golpes en la cara porque para una cara de uno hinchado parece el otro día la cara o algo y si a dios le va a golpear es el problema a veces para usted no es el mío que yo pues si me importa tener problemas yo mira que es lindo este tema si hombre pero para no llegar a este caso era mejor que te retire y todo va para que no para que no pasen malas cosas pues si porque no lo vieron tampoco matar yo pues pues si no me está haciendo nada acaso todo lo sugera ahí ahora haciendo mirar mirar hasta el nombre hasta el nombre de Isa tenés ahí mirar nico es este pantalón y nico lo hicimos a ver pues si hombre ahí si que ustedes deberían de calmarse de relajense mejor yo sé que cuesta pues pero ahí si que que puede haber un tronco ahí donde se cayeron muchas ni en cuenta cuando se agarraron pero no es el motivo de para seguir hombre así que para allá iba y tronco pues si ahí si que no queremos que pase a más cosas lo que queremos nosotros que se tranquilice todo y que todo quede son de paz pues ya intentaste ya pasó y lo que tienes que hacer es pues retirarte a tu casa y estar tranquilo pues y ya no venían a molestar porque la Lisa ya tiene dueño la Lisa tiene dueño de de Isa fue porque ahí van poco a poco va el Lisa vos sentís que todavía vas a seguir con eso va o con Isa con Isa con lo que se están conquistando ustedes bien digo ya vas tú pero Isa dice que sí por eso está vaya pero también como me voy a pelear yo por alguien que no quiero mira ya escuchaste que no quiere con quiere con esa o o tanteas darle opciones también al al patojo la Lisa así está está difícil vos a quién a quién escoger vos imaginas dos hombres con una mujer no pues le tiene que costar ahí sí que que tiene que pasar más cosas porque vos tampoco la vas a dejar así que solo te lo van a quitar porque ya estás engasado de ella también yo miro que toda la noche pasada ahí pensando que miro que 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 le llamas a la Elisa es política y vos le llamas a Elisa de noche no? no si casi ni hablamos no la llamando mira ahí se y ahora que que jodida vos pues ni modo todo modo ya se dieron sus 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 toques pues y que con eso se conformen ustedes y y que ya no vuelva a pasar más y que ahí quede para que ya no pase más porque si viene otro día pues la misma cosa la misma cosa la misma cosa que en la pura en el puro video entra también el fregado cuando estaba grabando uno ahí sí que que no era así hombre uno que contento estaba que 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 iban a hacer el reto y ya estábamos jugando para ver quién ganara y pasa eso y y cansado de esa babosada ya me van todos veces ya porque te vienen a chingar para eso yo que sé si han habido más de eso y si tiene ganas de darle sus sus toques pues y y